Música Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los pueblos que sufren enfermos El hambre de gente que no tiene paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Trama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burla, comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolorosa, de pie junto a la cruz Dolor de los hombros sin tregua Afrimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogans El dios amargos del pobre infeliz Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de aquellos sin libro en las manos, derechos del hombre tocado sin flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Paz y bien, hermanos y hermanas, nos unimos al resto de este santo rosario a nuestra Madre Santísima, pidiéndole a ella que nos anime a seguir adelante bajo su intercesión. Que podamos hacer crecer en cada uno de nosotros el amor y la entera confianza en la divina voluntad y misericordia del Señor. Que cada uno de nosotros seamos testimonios agradables ante el Señor para saber comprender el amor y la cercanía de Él en cada uno de nosotros. Que nuestra esperanza esté puesta como María en el Señor. Que la ternura y el amor se manifiesten en cada uno de nosotros como hermanos para ayudar a levantar a aquellas cruces que se encuentran en el camino y mi propia cruz. Que María siempre nos ayude a confiar en Él como ella siempre confió a pesar del dolor, A pesar de tanto sufrimiento, soportó ella en silencio por amor a Dios y su servicio de entrega totalmente a su Padre. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios de dolor. Jesús, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Jesús, angustiado y lleno de miedo, se refugia en la oración y acude a su Padre. ¿Y yo? ¿Qué hago ante el sufrimiento, ante los problemas, las incertidumbres, las tribulaciones, las dificultades, las desavenencias? ¿A quién recurro? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿A quién pido consejo? ¿Me refugio como Jesús en la oración y acudo al Padre? Señor Jesús, cuando sea débil, que te busque. Cuando me vengan tentaciones, no me aleje de ti. Que permanezca fiel a la iglesia, demostrando mi amor y mi fidelidad. Te pido, Jesús, que cuando decaiga en la oración, tu ejemplo me anime a pesar de que no ocurra lo que esperaba y entienda lo que me pasa es lo mejor que quieres para mí. Porque me amas y me conoces desde el vientre de mi madre. Ayúdame, Señor, a aceptar tu santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio, la flagelación del Señor atado en la columna. Jesús fue atado en la columna de la injusticia y flagelado por los pecadores. Cuando siento que alguno de mis hermanos es injusto conmigo, me defiendo con insultos y gritos. O soporto cada humillación con humildad, como lo hizo Jesús. Cuando siento que alguien hace algún comentario negativo, me flagela. ¿Qué hago? ¿Lo resisto y me callo o cambio el flagelo y lo emprendo contra mi hermano? ¿Dónde quiero estar? ¿Del lado de quienes flagelan o del lado de quienes son flagelados? Señor Jesús, que ante la injusticia reine el amor y la paz en mi corazón. Que sepa soportar los flagelos de la vida y pueda perdonar a quienes apuñan el látigo, que a veces el látigo de la lengua. Ayúdame a levantarme otra vez y a perseverar en la vida como tú lo hiciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio, la coronación de espinas. Jesús, con sus manos encadenadas, fue burlado con una corona de espinas. Cada espina rasgaba su piel y la sangre derramada le impedía ver y aún así continuaba su camino a la cruz. Jesús, ¿he sentido alguna vez una corona de espinas en mi cabeza? ¿Me he sentido burlado, rechazado o excluido de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos o de mi propia iglesia? ¿Y yo qué hago? ¿Rompo las cadenas que me atan a Jesús y lo envisto a todos con rabia? ¿La misma que sintieron quienes clavaron las espinas a Jesús? ¿Qué somos nosotros mismos cada vez que actuamos con ira, con soberbia y con rencor? ¿O más bien me ato a las cadenas de Jesús y dejo que su sangre se derrame sobre mis ojos para ver con claridad, con caridad las ofensas de mis hermanos y así pueda continuar mi camino de la mano de Jesús? Señor Jesús, que yo sea capaz de comprender a todos mis hermanos y que mis acciones se aten a tu amor misericordioso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio, Jesús lleva la cruz a cuestas. Jesús caminaba con el gran peso de la cruz, que portaba todos nuestros pecados y su gran amor por nosotros, fortalecía cada uno de sus pasos. Cuando porto mi cruz, la llevo con amor, o me quejo, me amargo, me entristezco, ¿qué hago, me detengo y no continúo? Me entrego y no lucho por llevarla, con el mismo amor que Jesús la llevó por mí. Cuando el peso de mi cruz me hace caer, volteo a buscar el consuelo de mi Madre del Cielo, así como lo hizo Jesús con María. Dejo caer mi cabeza exalta en los brazos de mi Madre Santa, así como lo hizo Jesús con María. Dejo que mis mejillas reciban las caricias de las manos inmaculadas de mi Madre del Cielo, así como lo hizo Jesús. Y me levanto después de cada caída y continúo aceptando en cada paso la divina voluntad. Señor Jesús, que seamos humildes al portar nuestra cruz y que cuando desfallezcamos acudamos al consuelo de nuestra Madre del Cielo, la Santa Virgen María, para que nos convirtamos en hombres nuevos, amando sin fronteras al lado de los pobres y de aquellos más necesitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gran sacrificio de amor has hecho tu Señor por nosotros? Despegado de la tierra, entregaste todo lo que tenías, a tu madre, a tu Espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros por ti? Si ni siquiera vamos a conmemorar tu pasión y muerte en el altar, como tú mismo nos lo ordenaste. Señor, ¿es que acaso mi pereza y mi comodidad son más grandes que el amor que sufriste por mí en la cruz? ¿Es que siempre busco una excusa para no ir o a beber tu sangre y comer de tu cuerpo? ¿Y es que siempre condiciono mis sentimientos a mi conveniencia e incluso cuestiono al sacerdote que ofrece tu sacrificio en la santa misa? ¿Es que acaso no entiendo que ese pan que se parte en el altar es el mismo cuerpo que se partió en la cruz? ¿Cómo quisiera, Señor, estar siempre a tus pies en la cruz como lo hizo tu madre? ¿Cuánto quisiera ser obediente como lo fue Juan? ¿Por qué me cuesta tanto, Señor, seguir tus mandatos? ¿Por qué, Señor Jesús? ¿Cuánto me arrepiento de las veces que te he faltado cuando te he puesto en el último lugar de la lista de mis cosas por hacer y a veces incluso ni siquiera te incluyo? Señor, te pido que me ayudes a ser obediente a tus mandatos y sumiso a todos los preceptos de la iglesia que fundaste. Ayúdame, Señor, a desear intensamente estar contigo en el paraíso. A reconocer tu sacrificio de la cruz como el acto más grande de amor que pueda existir en el mundo y a acudir a tu encuentro ya que me esperas con los brazos abiertos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Congrega en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, Papa Francisco y la Iglesia Universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias os damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate, Señora, a tenernos ahora y siempre bajo tu protección y amparo. Y para más agradarte, te saludaremos con la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se le crea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Que sea la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este santo rosario a nuestra Madre Santísima. Que ella nos siga acompañando, nos siga animando en el camino hacia Jesús. Que ella sea nuestra fortaleza siempre, a cada paso que demos. Y en nuestras vidas, sea ella la estrella que ilumine nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Paz y bien. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. 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 Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. 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 Cuando nos llegue la muerte, y tú nos lleves al cielo. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.